El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto al primer teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez y el concejal de deportes, Antonio Navas, han visitado junto a técnicos municipales los trabajos que se realizan en el Manolo Mesa. El alcalde explicó que se trata de una de las demandas que le realizaban los clubes usuarios de estas pistas de fútbol anexas al campo principal Manolo Mesa. Recordó que desde su inauguración en el año 2012, tras seis años, las redes para balones que dan seguridad a los vecinos y que dan seguridad a todos los usuarios de estas pistas, principalmente al público asistente, tenían un gran deterioro. El alcalde explicó que la sustitución se realiza a través de la empresa de mantenimiento. Las demandas que nos realizaban los clubes usuarios de estas pistas anexas al Manolo Mesa, en este caso después, desde su inauguración en el año 2012, tras seis años, tenían un deterioro de las redes para balones que dan seguridad a los vecinos y que dan seguridad a todos los usuarios de esta pista, principalmente al público asistente y que alrededor de la empresa de mantenimiento pues se ha vuelto a situar una nueva red que esperamos que ahora mismo respetemos todo y que pueda tener una larga vida, que espero que sea al menos de los cinco años en la que el anterior estuvo vigente, en buenas condiciones y creo que eso pues mejora la imagen de San Roque, mejora la imagen del deporte sanroqueño y la imagen del campo Manolo Mesa.